Bueno amigos, Floki pues está haciendo tendencia ahora mismo aquí en Twitter ya que pues ya pueden hacer sus trades en Crypto.com ya pueden comprar y vender la moneda que ya está disponible ahí en la plataforma y ya viendo todo eso pues también sus holders, también sus followers han estado subiendo aquí mismo con la moneda ya que se me movió la pantalla estamos viendo que también pues los followers aquí en Twitter se tienen ya ahorita 453 mil seguidores amigos y todo lo que está haciendo hasta ahorita la moneda, nuevos anuncios y también los en vivos, enlaces en vivos que ellos tienen también de que ya han alcanzado hasta ahorita 19 mil seguidores en Twitter también si lo está siguiendo ahí en su página de Twitter ya alcanzaron los 19 mil seguidores y todo lo que está haciendo ahorita la moneda está haciendo tendencia también aquí en Twitter como tú puedes ver aquí ellos compartieron también este post hace 6 horas que estaba también haciendo trending junto con Elon Musk así que también todo lo que se viene en India sobre la moneda haciendo también enlaces en vivos aquí estamos viendo también Twitter was founded 17 años atrás dicen por aquí estamos viendo que ya aquí pues Crypto.com Trading Retro's are now enabled que ya pueden hacer sus compras y vender y sacar la moneda al momento que tengan ganancias ahí en esa plataforma de Crypto.com si todavía no tienes Crypto.com amigos es uno de los exchanges que yo estoy utilizando para comprar y vender moneda lo que me gusta de esa de esa aplicación es de que tú puedes transferir tus ganancias si tienes ganancias ya en una moneda la puede vender a una moneda también a stable crypto por ahí y también puede ser transferida directamente a tu banco y también puedes hacer transferencias y comprar monedas directamente haciendo transferencias desde tu banco o sea esa es una de las ventajas que yo tengo por ahí que me gusta utilizarla así que si no la tienes todavía chécala en la descripción de abajo ahí tengo mi enlace la invitación para que te unas a Crypto.com y recibirás 25 dólares gratis de Bitcoin y ahí pues ya que tú hagas tu cuenta y empiezas a hacer tus trades y todo eso vas a estar recibiendo 25 dólares gratis cortesía de Crypto.com y ahí pues tú puedes detener esos 25 dólares en Bitcoin como no puedes vender Bitcoin y comprar también Floki Inu o Shiba Inu o Terra Classic que esas monedas están disponibles ahí en esa plataforma y ya así amigos ya ahorita pues el precio ya estamos viendo que se está moviendo poco a poquito ya que ahorita se puede hacer trades ahí en Crypto.com estamos viendo que está arriba con 1.59% con el precio de 4.0.39 todavía el volumen trata de subirse hasta ahorita el momento que estamos haciendo este video tiene un volumen abajo de 30% pero tiene un volumen de 34 millones de dólares todavía circulación de supplies 8.9 trillones de monedas ya no está nada mal que ellos empezaron con una máxima de 20 trillones que ya han quemado un poco más del 50% del supplies que tienen que empezaron ellos con esta versión número 2 de Floki Inu así que si ya estás montado en el barco amigos solamente es cuestión de holdear la moneda y a ver qué pasa en este año así que regresamos un nuevo video amigos como siempre aquí VitocaCripto See you soon